Ciudad Juárez ha organizado para este año 25 eventos deportivos, todos confirmados como parte de la planeación estratégica que hace el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado a Chihuahua en esta frontera. Julio Chávez, director de esta dependencia estatal, dijo que dicha planeación se presentó la semana pasada ante los actores estratégicos del sector turismo en la frontera, que estuvieron reunidos en mesas de trabajo para conocer lo que le espera a la ciudad este año. Chávez explicó que se le presentó el proyecto a gente del sector hotelero y restaurantero, así como a transportistas, la Academia de la Red de Museos, Seguridad Pública, Seguridad Vial y funcionarios del gobierno estatal y municipal. El titular del Fideicomiso en el Estado destacó que los 25 eventos confirmados están programados para los primeros meses de 2024, pero que se irán sumando más conforme avance el año, esperando llegar por lo menos a los 50. Durante el encuentro, los participantes hablaron de las necesidades del sector turismo en Ciudad Juárez, sobre lo que requiere para ser la frontera que más destaque en el país. Ante esto, Chávez argumentó que esta planeación deportiva podría hacer a la ciudad atractiva para organizadores de eventos nacionales e internacionales, pues Ciudad Juárez permite la realización de convenciones binacionales como pocas ciudades en México. El director del Fideicomiso, Chihuahua, comentó que cinco de los eventos ya confirmados para la ciudad tienen ese corte binacional o internacional. Con la información de Claudia Sánchez para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.